Bajo cabrón Tengo amigos que considero hermanos Pero todos futuros enemigos Por eso ando siempre ready en las manos Y al que se me vire se la vacío La calle está mala, hace mucho calor Se meten conmigo y les va peor Ten cuidado en donde y con quien te pase No vayas el que te case Sigo tranquilo, haciendo chavos sin vender filo Así es mi estilo Me muerto con desea Con la maricona y firmamos sus zapas fuera Tranquilo, haciendo chavos sin vender filo Así es mi estilo Me muerto con desea Con la maricona y firmamos sus zapas fuera Tranquilo sin vender filo ni doble funda Haciendo todos estos discos buscándome en la funda Los tiro pa'l callero y la cocina se inunda Dicen que los chavos se los tumba Joe Hawley guarda los poderes de la molly Que esta gente llaman los poli Después que saquemos esta jodienda Vamos a explotar el trolley Así que vayan alineando los trolley Se muerca Saca el Berber Bush pa' quemar los kakarush Que ando con el Rolex presidente como George Bush Mucho sour Smoking that marijuana flower Te vemos y eso explot, plot, plot, plot Conto el power man ranking Te dejamos haciendo planking Corro por los Benjamin Franklin Pa' los tiempos de Dinoche Te podía comprar un Roll Royce Y ahora estoy poderoso con este chavos Sigo tranquilo Haciendo chavos en vez del filo Como el de Mickey, le doy chiquibon-bon Como Ricky fronteando con la medusa Y compra to'a la Jordan en gamusa Pero en la casa to'a de pitusa Aunque yo me canse, dudo que me alcance Porque en este trance no es la cuenta de cheque Ese es el balance, yo huelo Ya yo estoy tranquilo, ingrese men en el asilo Me pueden callar ya las voces Pero no el estilo original Desde el piso, los cueros y las capotas Yo soy el lesulleto, esto es Toyota I'm too fuckin' strong, boy Ya gotta sprinkle that holy water over me, man The spirits got me They got me again, man It's just a preview Sigo tranquilo Haciendo chavos en vez del filo Yeah Así es mi estilo Me meto donde sea Con el maricón Y formamos un salpa rara Tranquilo Haciendo chavos en vez del filo Yeah Así es mi estilo Me meto donde sea Con el maricón Y formamos un salpa afuera Yeah Yeah My man You've never been rough Like Rock Wilder's it, boy Y el príncipe El mueca That's the fat boy That's my nigga, man Smokin' them bouncers Marijuana Nah Young Hollywood That's the holy boy The monster Elio It's White Lion, baby All day, motherfuckers Elio 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 Elio